Gracias, presidente. Saludar igualmente y agradecer la comparecencia de la señora ministra en esta comisión, a petición de varios de los grupos aquí presentes, pero también a petición propia, a petición del Gobierno, para expresar las líneas de lo que será su actuación en los próximos cuatro años. Y, evidentemente, y este era el tenor de la petición de comparecencia que hacía Guilherme Bay desde el Grupo Mixto, para centrarnos esencialmente en lo que debe ser, a nuestro modo de entender, el frontispicio de la actuación del trabajo durante estos próximos cuatro años. La propia ministra utilizaba en el arranque de su comparecencia, de su intervención, con una frase que yo creo que tiene sentido, empleo para garantizar pensiones, parece un buen objetivo a compartir. Y, de hecho, además, quiero empezar por donde ella misma terminaba, en esa oferta que hacían los grupos parlamentarios de la Cámara de diálogo para trabajar conjuntamente. Pues bien, ministra, empezaré por decirle que, en fin, mal empezamos. Difícilmente se puede buscar el acuerdo en esta Cámara, y estoy hablando en conjunto del Gobierno, no de la actuación de su ministerio, cuando todas las medidas se producen y se traen en forma de reales decreto, teniendo, como tienen ustedes, mayoría absoluta. Difícilmente puede buscarse así, como digo, el consenso, el acuerdo, el diálogo con el resto de grupos parlamentarios. Sí, usted se lo ha hecho en cara al Grupo Parlamentario Socialista cuando gobernaba el Partido Socialista en muchas y en multitud de ocasiones. Ocurre que ya entonces, ciertamente, y yo lo compartía con usted, siendo portavoz en esta Cámara de su partido, el que no era la manera de traer muchas de las reformas que se han traído aquí, hacerlo en términos de real decreto, pero fíjese hacerlo ya cuando su grupo tiene mayoría parlamentaria y, por lo tanto, difícilmente mayoría absoluta y, por lo tanto, difícilmente llegaremos nunca a ver un real decreto en fórmula o en tramitación como proyecto de ley. Y, por lo tanto, tener la oportunidad, cuando menos en forma de enmienda, de que ese diálogo que usted nos ofrecía y ese acuerdo se produzca. Pero, bien, vamos a la comparecencia de esta mañana en la que, sí, yo coincido con el portavoz que me ha presidido en el uso de la palabra, con el portavoz de Izquierda Plural en que queremos más información, ministra. La hemos tenido en algunas ocasiones en forma de declaración a micrófono cerrado, en fin, asustando con una posible conflictividad social como consecuencia de la reforma laboral que usted nos apunta para el próximo viernes. Pero, en cualquier caso, habría que empezar por el diagnóstico. Nos dice usted esta ha sido la crisis del paro y apunta, además, a que ha habido errores de diagnóstico en épocas precedentes que explican muchos de los errores cometidos. Pues, bien, nos apunta usted en que en el diagnóstico ahora hay que hacer especial hincapié en esa temporalidad del 25%. No olvidemos, ministra, que ustedes en 2004 dejaron el Gobierno con una temporalidad del 23%. Ha subido en dos puntos, no más ni menos, pero ha subido en dos puntos cuando se estaba creando empleo al ritmo en que se estaba creando. Y apunto este dato porque esto tiene mucho que ver con un modelo productivo del que usted hoy no ha hablado prácticamente. Por lo tanto, está la primera pregunta, la apuesta de la ministra de Empleo y de Seguridad Social para recabar del Gobierno todo el apoyo necesario para cambiar un modelo productivo que, como digo, cuando más empleo creaba lo hacía con una tasa de temporalidad del 23%. Aquellos son los datos que corresponden a abril de 2004. Pero, sin duda, y lo ha apuntado usted entre los cuatro ejes de actuación, el eje central de la propuesta que usted nos hace esta mañana es la reforma laboral que van a presentar el viernes. La verdad es que, tal y como nos la ha relatado hoy y en función de lo que nos ha avanzado hoy, no se entiende, francamente, no se comprende la conflictividad social que algunos auguran, entre otros el presidente del Gobierno. Repito que no se comprende. Si hablamos de terminar o de rebajar la dualidad del mercado laboral, no se comprende. Hombre, si hablamos de abratar despidos, sí. Si hablamos de flexibilidad interna para las empresas, pues no se comprende. Hombre, si hablamos de terminar con la negociación colectiva, sí. Si hablamos de la formación profesional como un derecho individual del trabajador, no se comprende ese anuncio ni ese augurio. Si hablamos de, no cuenta de la formación, sino cheque formación, vamos a ponerle nombres que podamos comprender todos, no sé, o que lleguen, yo creo, con mayor transparencia y con mayor efectividad al conjunto de la opinión pública, pues entonces sí se comprende. Y así, hasta el punto de que nos dice hoy que van a reordenar la política de bonificaciones como eje central del trabajo que se va a realizar para buscar, de paliar, buscar, de atacar el desempleo juvenil. Hombre, prolongar aquellas políticas que no han funcionado, francamente. Y cuando nos habla de autónomos y de pymes, nos habla de flexibilidad. Pero yo quisiera saber qué va a ocurrir con medidas concretas. Su partido tenía y presentó, estando en la oposición y no hace tanto tiempo. Sí, pues iré terminando con la misma flexibilidad, espero, que agradecía mi antecesor en el uso de la palabra y que yo también agradeceré y que, sin duda, nos va a beneficiar al conjunto de los grupos. Digo entonces, con respecto a autónomos y a pymes. El pago del IVA, ministra, ¿están dispuestos a aceptar que el IVA sea pagado siempre en función del cobro de las facturas? Y, segunda parte, crédito a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué mecanismos van a habilitar para que esta fluidez se produzca y no se está produciendo ahora? Como digo, nos gustaría tener más detalle en torno a esa reforma laboral que, como digo, nos ha detallado usted de una manera tan bondadosa que me cuesta creer, francamente, que sea esa misma que se nos va a presentar el próximo viernes. Pero, bien, la medida en que mi tiempo se termina y lo compartir, efectivamente, con mi compañero de grupo, con el señor Cuadra, con respecto a la jubilación. Nos anuncia que se van a centrar los esfuerzos de su ministerio, se van a centrar esos esfuerzos en acercar la edad real a la edad legal de jubilación, evitando cuestiones como las que hasta ahora hemos conocido que, efectivamente, separaban de manera peligrosísima una de la otra. Y nos habla también de la prolongación voluntaria de la vida laboral. Pero, claro, incluso, y le pregunto, ministra, incluso si se advierte un déficit a largo plazo en el sistema de pensiones. Lo digo porque en el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera hay un artículo, el 22.5 de este anteproyecto, en el que ya advierte el Gobierno que, en caso de proyectar un déficit a largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema, aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad y sin llevar a cabo las previsiones de manera sostenida hasta 2027. Y esto no puede ser otra cosa que retrasar aún más de los 67 años. Nos lo explica perfectamente. En principio parece, y así lo hemos entendido muchos, ministra, retrasar todavía más, más allá de los 67 años, la edad de jubilación. Nos gustaría, por lo tanto, y con esto sí termino, presidente, mayor concreción a la hora de establecer y de que nos informe en torno a la reforma laboral, mayor concreción en torno a las medidas para pymes y autónomos y mayor concreción en torno a una posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Gracias, presidente.